Amigos y amigas, vamos a ir a la información, hoy 25 de mayo 2023. Y una engermentería es el senador del PAN que firmó la Carta de Madrid con el presidente de Vox, de Santiago Azcal. El PAN y Vox son lo mismo, la ultraderecha con esencia fascista, están en contra de la libertad y la democracia. Hoy, este señor de Veracruz, senador de Acción Nacional, pide la renuncia del presidente López Obrador. Quieren hacer lo mismo que le hicieron a Evo Morales, lo mismo que le hicieron a Pedro Castillo de Perú. Vamos a hablar sobre ese tema porque también hoy el Congreso de Perú declara no grato al presidente López Obrador. Hoy el presidente López Obrador le han cerrado las puertas, no puede entrar a Perú. Amigos y amigas, vamos a ir a toda esta información como los panistas firman un documento para pedirle a Piña que destituya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quieren aplicar un golpe de Estado. Hoy el presidente habla de todo esto. Vamos a ir a la carta, al convenio que hicieron estos señores de Acción Nacional. Proposición de punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituir a de su cargo y consignar por abuso de autoridad al presidente de la República y a otros funcionarios por desacato judicial. Vamos a ir, vamos a hablar del documento. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar el procedimiento dispuesto por el último párrafo del artículo 105 y segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para destituir de su cargo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación Adán Augusto López, al secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval González y al secretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán por desacato judicial en los términos de los considerados de este acuerdo. Esto es lo que firmaron, este es lo que al acuerdo que llegaron los senadores de Acción Nacional. Amigos y amigas, hoy el presidente López Obrador les contesta a estos señores. El presidente dijo no preocuparle la solicitud de destitución en Acción Nacional hizo en su contra ante la Suprema Corte. Acusó al senador panista Yulej Rementería de tener un pensamiento cercano al fascismo. Vamos a escuchar el video. Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado. El desafuero fue eso. Se pusieron de acuerdo, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte. Entonces, nos enfrenté a todos ellos. La Suprema Corte, en aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN. Este, ¿y quién creen, quién creen ustedes que me sacó a flote? El pueblo, que es mucha pieza. ¿Tuvieron que dar marcha atrás? Cuando tuvieron que dar marcha atrás, la expresión de Chaufet, que era del PRI en ese entonces. Bueno, sigue siendo del PRI, pero ya está retirado. Ya había llegado un acuerdo con Fox y su expresión es muy peculiar. Dijo, se nos rajó Fox. Y los de la Corte, estaba Azuela y todos los ministros sacaron un manifiesto en contra de nosotros, contra mía. Los del PAN, todos, me desaforaron, nada más que no pudieron. Ahora vamos a ir hasta Perú. Declarar a AMLO persona no grata es muy pertinente. Comete actos de intromisión en asuntos internos del Perú. Interfiere con nuestras políticas externas. Sus agresiones delirantes son alimentadas por los cómplices de Castillo. En cuestión de soberanía, no caben medias tintas. Esto es lo que dijo un congresista en Perú. Hay que recordar que en Perú dieron un golpe de Estado y era de inabolarte. Es una presidenta espuria que ha reprimido a su pueblo. Ha masacrado a su pueblo. Hoy el presidente no le ha dado la presidencia de la Alianza del Pacífico. Eso los tiene muy enojados. Vamos a escuchar a este congresista del Perú. Congresista Málaga, tiene usted un minuto y medio como no agrupado. Gracias, Presidenta. Esta moción no solo es pertinente, es necesaria. Viendo el escaño del almirante Grau, no puedo menos que imaginar la decepción que sentiría él viendo cómo algunos parlamentarios anteponen su ideología a la defensa de los intereses patrios. Este congreso tiene la obligación de defender a nuestro país de intromisiones en nuestra política interna, así como en este caso interferencias en nuestra política externa. Y esto se logra no solamente con este tipo de emociones o retiros de embajadores u otras acciones, sino también tengo que hacer la reflexión con no promover o no promoviendo el tipo de narrativas que personajes como el señor AMLO recogen. La ignorancia y la estupidez del señor AMLO han sido también instigadas, promovidas y alimentadas desde este Parlamento por quienes cogobernaron con el señor Castillo, ayudándolo a levantarse de este país en peso, quienes además han lucrado con las muertes producto de la violencia y quienes siguen también difundiendo falsas narrativas sobre nuestro país. Es un asunto de responsabilidad, presidenta, yo creo que debemos cerrar filas en torno a este tipo de agresiones verbales. Gracias. Gracias, congresista. Congresista, aquí... Esto es lo que está pasando, es lo que pasó en Perú. Congresistas llaman ignorante y estúpido al presidente. Vamos a ir a la votación, amigos y amigas. Hace así como el presidente AMLO es votado como persona no grata para el pueblo de Perú, 65 votos a favor. ¿Qué opinas? Vamos a escuchar cómo fue la votación. Han votado a favor 61 parlamentarios, más congresista Valer, congresista Obando, congresista Ruiz, 64. En contra, 37 parlamentarios, más el congresista Sánchez, congresista Picón, 39. En abstención, 2. Ha sido congresista Alcarrás, a favor. Congresista Hermosilla, en contra. 40 en contra y 65 a favor. Ha sido aprobada la moción de orden del día 65-13. Siguiente tema, señor. Esto es lo que pasó en Perú. Han votado a favor 61 parlamentarios, más congresistas. Esto es lo que pasó en Perú. 64 estuvieron a favor de declarar no grato al presidente López Obrador. 37 en contra. Hoy el presidente no puede entrar a ese país. Está restringida la entrada del presidente por la presidenta Dina Baluarte. Vamos a pasar esta gráfica. Así está el Congreso de Perú. El Congreso de Perú, que declaró persona no grata al presidente López Obrador, tiene un 4% de aprobación en aquel país, así como lo están escuchando. Hoy el pueblo de Perú repudia al Congreso de aquel país. Y todavía se atrevieron a declarar a uno de los mejores presidentes del mundo no grato en aquel país. Hoy el presidente goza de la popularidad como el segundo mejor presidente del mundo. Y en México tiene el respaldo de cerca del 80% de los mexicanos. Hoy hay finanzas sanas. Hoy el presidente ha colocado al peso mexicano como la primer moneda. La mejor moneda delante del dólar. La mejor moneda frente al dólar en todo el mundo. Nunca en los sueños de un mexicano pensaba que iba a suceder esto. De que hoy fuera la mejor moneda apreciada en el mundo frente al dólar. Hoy el presidente López Obrador ya no deja robar a los políticos. Hoy los empresarios que están en su contra, hoy tienen que pagar impuestos. Hoy el presidente está haciendo obras emblemáticas. Refinerías, aeropuertos, trenes, coquizadoras. Ha comprado una refinería, está haciendo presas. Y sobre todo lo más importante, el presidente le está regresando el dinero al pueblo. El dinero que se lo quedaban los políticos corruptos de estos gobiernos neoliberales. Espero que todo esto que hoy estoy diciendo no se te olvide. El día que llegues a votar en el 2024. Amigos, con esto me despido. Ya saben, si les gustó, suscríbanse a este canal. Y nos vemos en el próximo video.